Yo tengo que edificar la amistad con mi esposa. No sé, llegamos a la cocina, mientras yo lavo los cubiertos, ella cocina. Y esto, aquello, y dice, oye, este fue mi día. Le estás ganando el corazón de tu pareja, o viceversa. Y el que tiene tu corazón, tiene todo de vos. ¿Y quién lo quiere tener? Yo quiero tener todo el corazón de mi esposa. Yo quiero saber que mi esposa anda conmigo, no anda su cabeza volando por ahí, y mucho menos su cuerpo. Quiero que esté conmigo. Es mi compañera, es mi compañero. Quiero que caminemos juntos. Quiero que el día que mi nido quede vacío, si Dios me da vida, seguí caminando con ella. Formar una familia, un hogar, una estabilidad. Hay muchas probabilidades de que si un matrimonio no tiene amistad, transparencia ni sinceridad, termine en divorcio. Y si no termina en divorcio, y no hay amistad, no hay transparencia, y no hay sinceridad, uno o ambos cónyuges llegarán al final de su vida frustrado y amargado. Y yo no quiero eso ni para mí, ni para mi esposa. Gracias. 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 Gracias.